Qué mejor momento que hacer una aventura del porcino, del chanchito, en estos momentos en donde hay que apoyar a un animalito que nos ha hecho tan felices durante tanto tiempo y que de pronto a alguien se le ocurre llamarle gripe porcina. Y después a los 5 días, cuando el daño ya estaba hecho, se le llama H1NH425.7 y la gente piensa que el chanchito es el culpable de esta epidemia en la cual ninguna responsabilidad tiene. Entonces, ¿qué cosa es esto? Bueno, si lo ven por aquí van a darse cuenta, es el tocino, pero el tocino en estado crudo, es decir, el tocino cuando todavía no se le ha hecho ningún tratamiento. Entonces, lo que hemos hecho es coger un tocino y guisarlo. Y lo que hemos obtenido de ese guisado es esto que está aquí. Entonces, la carne se deshace, es muy importante que lo vean aquí. Miren cómo se deshace con la mano. Uno puede obtener una carne muy jugosa, muy sabrosa, llena de gelatina. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un pedazo de esta carne, por ejemplo, y vamos a poner una sartén teflón. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Por lo general, en nuestra cabeza el chanchito del Perú nos lleva hacia tres caminos. El primero es hacia el terreno del chicharrón. Luego nos lleva al terreno del chanchito al palo, al chanchito al horno, al sándwich, al lechón. Y también nos lleva al terreno del chifa. Entonces, lo que vamos a hacer, una miel, pero en vez de tamarindo, vamos a usar jugo de camu camu. Esta es una fruta increíble, es una fruta maravillosa, que hay que empezar a usar bastante porque hay mucho en el Perú. Y tiene unas propiedades vitamínicas impresionantes. Simplemente que hay que jugar con ella porque tiene mucha concentración de acidez. Entonces, vamos a hacer una miel, que en vez de tamarindo, vamos a usar el camu camu. Bueno, la salsa de tamarindo en el Perú no lleva tamarindo. En realidad, en la mayoría de chifos, la salsa de tamarindo es vinagre, ketchup, azúcar. En este caso, vamos a usar el camu camu, pero sí le vamos a echar un poquito de ketchup para darle el balance típico de tamarindo. Cuando está hecho el caramelo, vamos a echarle caldo. Una ramita de culantro. Un chanchito asado. ¿Ven? ¿Qué es lo que he logrado aquí? Plasear este tocino de manera que parezca como una especie de chanchito asado mezclado con chicharrón y con chanchito con tamarindo que sobró del chifa que se llevaron a la casa la noche anterior. Y estamos listos. Muy bien. Vamos a sacarlo y lo vamos a poner aquí. Primera idea, sencilla. Coge una fugaza de la panadería de su casa. Con cebolla, sin cebolla, da exactamente lo mismo. Vamos a dividir. Perfecto. Tenemos... Un chanchito. Un poquito de camotito ahí. Un poquito de cebolla. Un poquito de navito encurtido. Esta cosa que es lo máximo. Este almíbar. Y tenemos, con el tocinito que hemos cocinado, un sanguchazo. De los que le gustan a nuestros amigos que trabajan en Plus TV. Y estamos listos con el primero. Sencillísimo, ¿no es cierto? Y la segunda opción viene con unos panquequitos, pero de maíz morado. Tenemos también nuestro chanchito, el cual vamos a cortar para qué. Ahorita les voy a explicar cómo se arma esto. Muy bien. A un costado ahí. Tenemos también una especie de ketchup de maíz morado para hacer coherentes. Y con un poco de salsa joicín que hemos hecho por aquí. Que la ponemos al costado. Y tenemos también un bol en donde vamos a mezclar. Un poquito de nabo, con un poquito de cebollitas encurtidas y un poquito de ají. Y mezclamos bien y esto lo ponemos a un costado aquí. Muy bien. Y así va la mesa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a armar esto? Poner un poquito de la salsita. Coge un poco de esta carnecita. Le pone un nabito. Y una cebollita y un ají limo. Cierra bien como si fuese un sanguchito. Y. Mmm. Oink. Oink. Señor Porcino. Está usted curado. ¿Cómo se va a armar esto? 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 ¡Gracias!